Leonardo Silva Revisorio 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 ¿Recordáis algún aprendizaje que hayáis realizado a lo largo de vuestra vida? Hoy quiero compartir con vosotros uno de mis aprendizajes, mi primera tortilla francesa. En principio parecía muy sencillo, tan solo tenía que seguir los pasos que me marcaba mi madre. Abrir la nevera, coger un huevo, cascarlo en el plato, echarlo, batir, 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 y cuando logramos que el huevo alcance ese punto de nieve, echarlo en la sartén. Al cabo de dos minutos... ¡Tatatachán! Una maravillosa tortilla francesa. Os aseguro que seguís sus mismos pasos y su mismo procedimiento, eso sí, con una pequeña diferencia. ¡Tatatachán! Una maravillosa cagarruta palomera. Lo que aprendí de esta primera tortilla francesa es que para conseguir aquello que queremos en nuestra vida, el secreto está en hacer, hacer y hacer. ¿Os habéis preguntado qué ingredientes son los que necesitamos para aprender? En primer lugar es recuperar la inocencia, recuperar esa mirada cristalina, pura, esa mirada abierta al aprendizaje, una mirada que nos permite ver nuevas oportunidades para nuestra vida, una mirada que invita al cambio. Lo que también necesitamos, sin duda, es mostrarnos vulnerables. Hoy en día nos encanta mostrar nuestras fortalezas, nuestro talento, nuestra pasión. Pero ¿y somos capaces de mostrar esas debilidades, esos miedos, esas áreas de mejora que cada uno de nosotros tenemos pendiente de desarrollar? Si no somos capaces de mostrar nuestra propia vulnerabilidad, si no somos capaces de tocar nuestra fragilidad, no seremos capaces de desarrollar y de crecer, de hacer crecer todo nuestro potencial, todo nuestro talento, y con ello servir, y con ello servir, servirnos y servir a otras personas. También lo que necesitamos para aprender, sin duda, es la curiosidad. Ya lo decía el gran Albert Einstein, la curiosidad es el mejor motor de aprendizaje. La curiosidad nos invita a conocer, a estudiar, a trabajar, a viajar, a interrelacionarnos con personas de otras culturas, de otros pueblos, de otras nacionalidades. Hoy quiero contaros una historia personal. Hace ya algunos años me propusieron un reto, y yo acepté, porque soy una chica de retos. Me propusieron dejar mi ciudad al bacete, dejar a mi familia, a mis amigos, mi trabajo, ese entorno donde yo me sentía segura, cómoda, tranquila, para marcharme a otra ciudad, a Valencia, ciudad que era totalmente desconocida para mí, para estudiar y trabajar en algo que me apasionaba, pero para lo que no tenía ninguna habilidad en ese momento. A todo eso teníamos que añadirle que iba a vivir y a convivir con personas de cinco nacionalidades diferentes, Perú, Perú, Brasil, México, Chile y España convivíamos en 90 metros cuadrados. Quizás penséis que fue algo fácil, que no nos costó adaptarnos a este nuevo cambio. Os seré muy sincera y os diré que fue sumamente complicado, sobre todo porque antepusimos el querer llevar razón al hecho de ser felices. al principio, al principio, nuestras comidas, nuestros desayunos, era un continuo de mostrar. Eran egos que se encontraban. fue sin duda un momento muy complicado porque en esos desayunos protagonizábamos frases como esta. En mi país tenemos la mejor cultura. En mi país contamos con la mejor educación. En mi país tenemos el mejor gobierno. Todos, absolutamente todos, queríamos abanderar nuestros países. Pero ¿qué hay del país que tenemos enfrente? ¿Qué hay de otras personas? ¿Qué hay de los logros de los demás? ¿De lo que otros saben hacer? Realmente les damos a los demás ese espacio para que puedan expresarse, para que puedan hacernos sentir, vivir, experimentar otras formas de ser, otras formas de amar, otras formas de vivir. Al principio fue muy complicado, pero cuando logramos que esta estructura mental y estos límites emocionales decrecieran, todo fue un continuo aprendizaje. Fue maravilloso el poder aprender y el poder convivir de ellos. En ese momento, la verdad es que tuvimos que crear unas nuevas normas, unas normas que nos hermandaran, una cultura colectiva para poder entendernos, para poder compartir entre nosotros. Y cuando logramos crearlo, cuando realmente pudimos disfrutar de ese proceso, todo fue agradecimiento. Os contaré que he aprendido muchas cosas. Por ejemplo, he conocido al gran Cristo redentor de Brasil sin salir de casa. He paseado por las playas de Acapulco y me he bañado en sus cristalinas aguas. He aprendido a bailar tango argentino e incluso me he atrevido con la samba. Mira, mira. También he aprendido a hacer y amasar arepas con mis propias manos. Eso sí, siempre les ponía jamoncito y quesito manchego, que se note que soy de la tierra. E incluso he viajado a la Machu Picchu y me he atrevido a cantar una ranchera. Eso sí, como decía el gran Frank Sinatra, yo todo lo hago a mi manera. Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. Es probable que en este momento estáis pensando, pero bueno, si se está jugando el TEDx. ¿Pero qué hace la loca esta? ¿Cantando? Si podría hacerlo mucho mejor. ¿Cómo se atreve a bailar samba? Pero si no lo hace del todo bien. Y lleváis razón. Ese era el aprendizaje que quería compartir con todos vosotros. El hacer. El hacer porque me apasiona. El hacer porque para mí es importante. Este es un mensaje para todos vosotros y todos aquellos que nos escuchan desde casa. Personas de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 años. Personas que sueñan. Personas que tienen sueños. Personas que quieren escribir una novela. Personas que quieren protagonizar una película. Personas que quieren cantar. Personas que quieren bailar. Personas que quieren construir una casa con sus propias manos. Y no lo hacen. No lo hacen por miedo. Por miedo a qué pensarán de mí. Por miedo al rechazo. Por miedo al abandono. Os diré algo, queridos amigos. Yo también tengo miedo. Pero me he dado cuenta de que si dejo que el miedo me seduzca, me abrace y me acune en sus cenebrosos brazos, no crezco, no me desarrollo y no evoluciono. Así que os propongo que a partir de hoy digáis. Yo sí quiero. Porque mi corazón quiere. Y porque si mi corazón quiere, para mí es importante. Yo puedo. Porque si no pudiera, no tendría la capacidad para soñar este sueño. Y yo me lo merezco. Vosotros lo merecéis. Porque cada uno de nosotros merecemos crecer, desarrollarnos, evolucionar y compartir resultados con todos los demás. ¿Queréis saber cómo pudimos gestionar ese cambio y disfrutar de nuestras diferencias? En primer lugar, lo que hicimos fue aceptarnos a nosotros mismos. Aceptar nuestra luz. Aceptar nuestra sombra. Aceptar nuestras fortalezas, debilidades. Aceptar nuestras áreas de mejora. Aceptar nuestra propia imperfección. Me he dado cuenta que es imposible crear y mantener relaciones basadas en la confianza. Relaciones constructivas, productivas, si no nos conocemos lo suficiente. Al final, me di cuenta de que la persona que tenía enfrente era una prolongación de mí misma. Las personas, cuando nos encontramos con personas, nos espejamos, nos están espejando nuestra luz y nuestra sombra. Por eso, cuando te miro acepta. Por eso, cuando te miro a los ojos y veo en ellos algo que no entiendo, me di cuenta que no es tu culpa, que quizás sea yo que no estoy preparada para entender ciertas cosas. Cuando escucho de tu boca palabras que me molestan, que incluso me enfadan, me di cuenta que el problema no está en ti, que quizás yo he osado saltándome algún límite. Cuando te comportas y me haces sentir emociones que me incomodan, también me está reflejando aquello que debo de mejorar. Sin embargo, ahora mismo, cuando miro a los ojos y veo vuestras cualidades, vuestro talento, vuestra pasión, vuestras ganas de seguir adelante, también me estáis mostrando esa luz que también habita en mí. Quiero haceros una reflexión. Si he aprendido tanto de cinco personas de distintas nacionalidades, ¿qué no aprenderé de las 7.500 millones de personas que habitan la Tierra? Por eso hoy quiero proponer una idea. Una idea que es posible gracias a Internet, gracias a las nuevas tecnologías, gracias a las redes sociales. Se trata de una plataforma social y cultural con alma internacional. Una plataforma que nos permita unirnos a todas esas personas que tenemos como objetivo crecer. Crecer tanto a nivel personal como a nivel profesional. Imaginaos, imaginaos, imaginaos por un momento un cocinero peruano que quiera aprender la gastronomía mexicana. Imaginar que allí pueda encontrar una persona que le pueda enseñar nuevas recetas, nuevos ingredientes, nuevas maneras de hacer las cosas. Sería maravilloso, enriquecedor, podríamos crear nuevas alianzas a nivel internacional, colaborar con otras personas en proyectos empresariales. Sería una manera de crecer juntos. Nada se hizo solo con el trabajo de una persona. Para hacer cosas grandes, necesitamos a otros. Imaginar que un niño pequeñito tenga el sueño de ser un gran diseñador y programador de videojuegos. Allí podrá encontrar un mentor. Una persona que le coja de la mano y le ayude a recorrer todo ese camino que él ya ha hecho. Una persona que le ofrezca sus conocimientos, sus habilidades, su experiencia vital y que le ayude a cumplir su sueño. Me parece realmente un proyecto que puede ayudar a muchísimas personas, nos puede ayudar a todos. La verdad es que estoy muy emocionada porque no me esperaba estar aquí con vosotros. Y estaba en casa y pensaba, ¿qué les puedo llevar a todos ellos? ¿Qué les puedo llevar para que se acuerden de mí? Sobre todo para poder sellar estos aprendizajes que vamos a ir descubriendo a lo largo de la tarde. Al final, me he decidido por traer una cuerda. Una cuerda. Perdonad, son cosas del directo. Paco, echa un poco más de cuerda que nos hemos quedado cortos para el TEDx. Una cuerda que ya no es mía, ya es vuestra cuerda. Una cuerda que nos permitirá seguir unidos a través de las diferencias. Una cuerda que permitirá que aldeas, pueblos, ciudades y países de esta tierra estemos unidos en esas ganas de progreso, de crecer, de desarrollar. Cada uno de vosotros sois mis maestros. Ninguna relación es casual. Si estáis aquí, es por algo. Seguramente tenga algo que aprender de vosotros. Cuando miremos a otras personas, cuando compartamos con otros, veámoslos como maestros, como un número diez. Y cuando así lo hacemos, esa persona nos entrega el aprendizaje. Pero es necesario recuperar esa mirada, esa mirada inocente, esa mirada que vea más allá de una apariencia física. Al final me he dado cuenta que tu diferencia, vuestras diferencias, siempre, siempre serán mi aprendizaje. Gracias. Gracias.